Buenos días, muchas gracias primero a PromPerú por la invitación y siempre para mí es un placer compartir estas charlas en los miércoles del exportador y también agradecer la presencia de todos los participantes que están en este momento en sala para compartir este tema relacionado a las modalidades empresariales para la constitución de empresas exportadoras. Tal como se les ha mencionado hace un instante, al final de la charla voy a absolver todas las consultas que podrían ustedes tener y para lo cual agradeceré que las puedan canalizar a través del chat de la sala y yo voy a de manera ordenada ir absolviéndolas al final cada una de las inquietudes que ustedes puedan tener. Previamente yo soy promotor de una plataforma web que es www.constituyetuempresa.com la cual invito a ustedes a conocer y a participar porque hay bastante información que creo podría ser de mucho interés para todos ustedes. www.constituyetuempresa.com Bueno, la charla del día de hoy está relacionada básicamente con las modalidades empresariales para la constitución de empresas exportadoras. Es el título de la charla. Al respecto sí es importante hacer una precisión. En el Perú las formas empresariales que existen son de aplicación para todo tipo de giro de negocio. Es importante que ustedes contengan esta premisa y la manejen de manera general en el sentido de que todos los tipos empresariales que están regulados en el Perú son de aplicación o pueden ser de aplicación para todo tipo de negocio. La elección entre uno u otro tipo de empresa dependerá básicamente de la forma como es que quieran estructurar su negocio y eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla. No tiene que ver el tema empresarial con un determinado giro de negocio sino cómo es que ustedes quieren organizar su negocio específicamente. Por eso es que va a llegar un momento en el que vamos a poder explicar los tipos empresariales más importantes en el Perú. Fíjense ustedes, en el Perú las empresas o las personas que van a constituir una empresa antes de hacerlo deben tener claro tres aspectos que son importantísimos y que nuestra experiencia ha corroborado que es así. Que son los aspectos legales, los aspectos laborales y los aspectos tributarios. Estos temas básicamente relacionados con el tema de la constitución de la empresa. Es decir, aquellas personas que vayan a constituir una empresa deben conocer lo referente a los aspectos legales, laborales y tributarios que están relacionados con este tema de constitución de empresas y que van a ser materia de esta charla. En el Perú ustedes deben haber escuchado en reiteradas oportunidades, ya sea en los diarios, en las noticias, en las redes sociales, que en el Perú desde hace muchísimos años se habla de pequeñas empresas, de microempresas, de pymes, mipes y realmente hemos visto que hay una suerte de confusión en el Perú respecto a que las personas creen que cuando van a conformar una empresa lo van a hacer como una microempresa o lo van a hacer como una pequeña empresa o van a formar una mipe o una pyme. En nuestra experiencia siempre hemos escuchado que las personas que nos solicitan consultas nos dicen quiero formar una mipe, quiero formar una pyme, quiero formar una microempresa o una pequeña empresa y en el Perú nadie se constituye ni como microempresa ni como pequeña empresa. En el Perú las empresas van a tener que elegir un tipo empresarial, una sociedad anónima por ejemplo, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada pero no se van a constituir ni como micro, ni como pequeña, ni como mediana empresa, ni menos como pyme o mipe. Pyme o mipe simplemente son siglas. Fíjense ustedes, mipe son las siglas que se utilizan para hacer referencia a las micro y las pequeñas empresas. Las pyme son las siglas que se hacen referencia a pequeñas y medianas empresas pero ni el concepto mipe ni el concepto pyme tiene una connotación jurídicamente desarrollada. No, simplemente son siglas. Los conceptos que sí están desarrollados legalmente son los conceptos individualmente de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y qué es lo que establece la ley al respecto? Fíjense ustedes, y a modo de referencia, les cito la norma que regula los conceptos de micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. Bien, esta norma es el Decreto Supremo 013 del 2013. Es una norma que la emitió el Ministerio de la Producción el 28 de diciembre del año 2013. Por si acaso, no vayan a creer ustedes que recién a partir del 2013 existen los conceptos de micro y pequeñas empresas. No. Esta norma a la que estoy haciendo referencia del 2013 es básicamente una norma que lo que hace es, de alguna manera, juntar, agrupar toda la normatividad que desde hace más de 25 años existe en el Perú respecto a temas de micro y pequeñas empresas. Por eso se llama Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. Un nombre medio largo y complicado de repente de acordarse. Por eso yo siempre la llamo la Ley MIPRE. ¿Qué dice esta norma al respecto? Fíjense ustedes, esta norma lo que establece es que los conceptos de micro y pequeña y mediana empresa están en relación directa, básicamente, al volumen de ventas mensuales que pudiera tener una empresa en el mercado. Y están en relación a la UIT. Actualmente, la UIT ya no es de 4.400, sino la UIT es de 4.600. Entonces, por ejemplo, si una empresa no vende más de 150 UITs al año, es decir, más de 690.000 soles, será considerada una microempresa. Siempre. Una empresa que venda más, mejor dicho, menos de 690.000 soles será considerada siempre una microempresa. Independientemente de si se trata de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada, de una empresa individual de responsabilidad limitada, será una microempresa. Ahora, si esta empresa vende más de 690.000 soles, hasta 1.700 UITs, fíjense, 1.700 UITs por 4.600, estamos hablando de 7.820.000. Es decir, si vendemos más de 690.000, pero menos de 7.820.000, seremos considerados una pequeña empresa. Y si vendemos más de 7.820.000 hasta 2.300 UITs, estamos hablando de 10.580.000, seremos considerados una mediana empresa. Entonces, en el Perú, para cualquier tipo de giro empresarial, el ser considerado micro, pequeña o mediana empresa solamente está en relación a los volúmenes de venta. ¿Ok? Fíjense que a partir del año 2013, ya el número de trabajadores no fue considerado más un criterio para determinar quién es micro, quién es pequeño, quién es mediana empresa. Ya no. Podría tratarse de una microempresa que tuviera, qué sé yo, 80 trabajadores, pero siempre y cuando no venda más de 690.000 soles al año, seguirá siendo una microempresa. Así lo establece la norma que regula a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Entonces, a modo de conclusión, en esta parte de esta conversación, podemos concluir que en el Perú, el ser micro, pequeña o mediana empresa solo dependerá de los volúmenes de venta, independientemente del tipo de empresa que se trate. Independientemente de si soy una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada, solamente lo que determina el ser micro, pequeño o mediana empresa son los volúmenes de venta. Ahora, importante saber para qué sirve esto, ¿no? O sea, ya sabemos que hasta este punto existe una micro, una pequeña y una mediana empresa. Pero ¿para qué sirve una norma de este tipo? ¿Cuál es la razón de que exista una norma de este tipo en el Perú? O sea, ¿qué es lo interesante de este desarrollo? Pues fíjense ustedes, al respecto yo he tenido la posibilidad de revisar esta norma en reiteradas oportunidades y a la conclusión a la que siempre he llegado es que hay un capítulo en esta norma que es muy interesante y es un capítulo relacionado con la contratación de trabajadores. Ustedes deben haber escuchado en innumerables ocasiones también de que en el Perú existe muchísima informalidad laboral. ¿Qué significa informalidad laboral? Que se contrata mal a los trabajadores o que los trabajadores al ser contratados no se les respetan sus beneficios laborales. Entonces, cuando alguien contrata a un trabajador y no cumple con la normatividad para contratar trabajadores decimos que estamos en un esquema de informalidad laboral. Entonces, se contrata informalmente a un trabajador. ¿Pero ello por qué ocurre? ¿Ello ocurre por qué? Porque existe una norma en el Perú que regula, en términos generales, todos los beneficios laborales que un empleador tiene que pagarle a un trabajador. Y fíjense ustedes, pueden ver en pantalla, en un régimen común de contratación de trabajadores, el costo de contratar a un trabajador es bastante alto. Actualmente hay que pagarle el sueldo mínimo. Ningún trabajador puede ganar menos del sueldo mínimo. Nadie puede ganar menos de 930 soles. Para el caso del ejemplo que podamos manejar, pensemos que el sueldo que le vamos a pagar a un trabajador va a ser de mil soles. Ahora, el empleador, o sea, el dueño de la empresa, a ese trabajador no solamente le va a pagar su sueldo, sus mil soles, sino que aparte tiene que cubrir su seguridad social, que es el 9%. Es decir, todos los meses, si ese trabajador gana mil soles, todos los meses ese empleador tendrá que pagar 90 soles mensuales por salud, para la seguridad social. Claro, si ese trabajador ganara, por ejemplo, 5 mil soles, ya no va a ser, obviamente, 90 soles, sino van a ser 450 soles. Pero el de salud es un concepto obligatorio en el pago de las remuneraciones. Luego hay que pagar la compensación por tiempo de servicios, la CTS, que también lo paga el empleador, y es un sueldo al año. Un sueldo al año. Si bien es cierto, se paga este sueldo al año en dos partes, una parte 50% en mayo y otro 50% en noviembre, es un sueldo al año que el empleador tiene que considerar. Aparte, también el empleador tiene que pagar la gratificación, las gratificaciones, tanto gratificaciones en julio como gratificaciones en diciembre. Entonces, fíjese cómo se van incrementando ya los costos laborales para el empleador. Y aparte de salud, CTS, gratificación en julio, gratificación en diciembre, también hay que pagar las vacaciones, que es otro sueldo adicional. Como verán ustedes, existe pues unos sobrecostos laborales que son muy altos y que, como habrán podido ver ustedes hace un instante, el grueso de empresas que existen en el Perú pertenecen al segmento de la microempresa. Entonces, si este segmento de la microempresa quisiera contratar a sus trabajadores y lo quisiera hacer formalmente, tendría que cubrir todos estos sobrecostos laborales y, pues, es difícilmente que pudieran cubrirlos, ¿no? Por eso es que existe tanta informalidad laboral. Pero acá viene el tema que quería compartir con ustedes. Fíjense, y quizás después de lo que les comente, ustedes podrán concluir, al igual que yo, que en el Perú no debería existir tanta informalidad laboral. Fíjense, la norma que les acabo de mencionar en su capítulo laboral, que yo les dije que es un tema interesante para mí, fíjense ustedes, tiene un régimen laboral, que es el régimen laboral para las micro y pequeñas empresas. Este régimen laboral para las micro y pequeñas empresas, que ya tiene aproximadamente casi 20 años de existencia, ya tienen aproximadamente 20 años de existencia, es un régimen flexible, que permite a las micro y a las pequeñas empresas contratar a sus trabajadores, pero, básicamente y formalmente, teniéndolos en planilla, teniéndolos formalmente contratados, pero reduciendo significativamente estos costos laborales que les había mencionado hace un instante. Por ejemplo, fíjense, en este régimen, si se trata de una microempresa, si se trata de una microempresa, es decir, de una empresa que no vende más de 690 mil soles, no hay necesidad de pagar e-salud, o sea, no hay obligación de pagar e-salud, sino que lo que obliga a la ley es simplemente a pagar el sistema integral de salud, el CIS, que es muchísimo más barato, o sea, el CIS creo que cuesta entre 16 y 20 soles por trabajador, es muchísimo más barato. Si se trata de una microempresa, es decir, que no venda más de 690 mil soles al año, tampoco está en la obligación de pagar compensación por tiempo de servicios, no se paga compensación por tiempo de servicios, solo se va a pagar, solo se pagará compensación por tiempo de servicios en los casos de que se venda más de 690 mil soles al año, pero si yo no pago, no supero los 690 mil, no se paga CTS. Si no supero los 690 mil soles de ventas al año, tampoco estoy en la obligación de pagar gratificaciones, ni en julio, ni en diciembre. O sea, no hay obligación de pagar gratificaciones ni en julio, ni en diciembre. Y el periodo vacacional se reduce de 30 a 15 días. Como verán ustedes, o sea, en mi opinión, no existe justificación actualmente para que un empresario no contrate formalmente a sus trabajadores. O sea, una persona que ya va a tener su empresa y quiere tener a sus trabajadores formalmente, lo único que tiene que hacer es, una vez constituida su empresa, acogerse o registrarse en el registro de micros y pequeñas empresas, el REMIPE, que se hace esto virtualmente, y a partir de ese momento se podrán contratar a los trabajadores bajo este régimen laboral especial que permitirá a una empresa que recién está empezando tener un respiro en la parte laboral y no tener que asumir sobrecostos laborales que a veces son complicados. Ya llegará un momento en que el empresario pueda tener mayor flujo de caja que le permita, de repente, retribuir mejor a sus trabajadores y cambiarlos de régimen de repente o darles mejores condiciones laborales. Eso es posible. Pero esto existe ya, como les digo, desde hace 20 años, este régimen laboral especial para las micro y pequeñas empresas. Entonces, no lo duden ustedes cuando tengan que contratar a sus trabajadores. Mi sugerencia es que puedan acogerse a este régimen, pueden contratar a sus trabajadores teniéndolos en planilla, ya sea a plazo indeterminado o a plazo fijo, como ustedes gusten, pero formalmente lo que les permitirá tener en orden su empresa y asumir casi nada en materia de sobrecostos laborales. Casi nada en materia de sobrecostos laborales. Entonces, este tema de la contratación de trabajadores es importante para que ustedes sepan cómo poder ver la parte laboral de su empresa cuando ya la tengan en marcha. ¿Ok? Bien. Entonces, en conclusión, micro, pequeña o mediana empresa pueden ser cualquiera de los tipos de empresas que ustedes conocen. O sea, ustedes deben haber pensado en algún momento o escuchado que existen las sociedades anónimas cerradas, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las sociedades de responsabilidad limitada. Pues bien, todos esos tipos de empresas pueden ser considerados micros, pequeñas o medianas empresas dependiendo de los volúmenes de venta que vayan a tener. Dependiendo de los volúmenes de venta que vayan a tener. ¿Ok? De acuerdo a lo que les acabo de mencionar. De acuerdo a lo que les acabo de mencionar. Bien. Continuemos entonces. Todas las consultas que vayan surgiendo las pueden ir canalizando al chat y yo al final las voy a ir absolviendo. Generalmente surgen muchas inquietudes en este tema laboral así que vayan trasladando sus consultas al chat para poder absolverlas. En la experiencia que tenemos en este tema de constitución de empresas siempre hemos detectado lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las principales inquietudes que tiene el empresario empresario, ¿no? Y básicamente hemos podido resumirlas en las que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Por ejemplo, el empresario quiere saber cuál es el mejor tipo de empresa que existe, ¿no? ¿Cuál es el mejor tipo de empresa? O cuál es la empresa que paga menos tributos o qué empresas son preferidas para acceder a créditos bancarios, ¿no? Por ejemplo. Bueno, primero, en el tema de cuál es el mejor tipo de empresa, yo aquí debo ser totalmente tajante en este punto. No existe en el Perú ningún tipo de empresa que sea mejor que otro, ninguno. Todos los tipos de empresa van a servir, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una IRL, una SAC, lo que fuere, todos los tipos de empresa van a servir para realizar las actividades que ustedes quieren realizar. no existen diferencias de índole cualitativo entre uno u otro tipo empresarial. No existen diferencias de índole cualitativo. Es decir, alguien que les diga no, tienes que ser mejor una SAC o tienes que mejor ser una SRL, etcétera, eso es una idea equivocada. No existe en el Perú una diferencia o diferencias cualitativas entre los distintos tipos de empresas. No existen diferencias cualitativas. Todas las empresas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran realizar. Esto es en materia de qué tipo de empresa elegir. Así que aquella persona que les diga a ustedes que tal tipo de empresa es mejor que otro, eso es una idea totalmente equivocada. Y hay personas que creen que no, yo quiero ser tal tipo de empresa porque así soy mejor visto en el mercado. Esa idea de que alguien pueda ser mejor o peor visto en el mercado en relación al tipo de empresa que se eligió es una idea totalmente equivocada. Las empresas en el mercado serán bien vistas o serán mal vistas dependiendo de la calidad de productos o servicios que se ofrezcan o del perfil financiero o la capacidad financiera que tenga esta empresa en el mercado. Entonces quítense esa idea de que ser tal tipo de empresa me va a hacer ver más bonito en el mercado. Y también quítense de la cabeza la idea que pudieran tener de que un determinado tipo de empresa podría ser preferido para poder acceder a un crédito. Esa también es una idea equivocada. Eso de que tal tipo de empresa el banco me va a ver más bonito falso. los bancos cuando van a evaluar a una empresa lo que van a evaluar es básicamente el flujo de caja de la empresa es decir la capacidad de pago que pueda tener la empresa. ¿Qué cosa es un flujo de caja? Un flujo de caja es básicamente el conjunto de ingresos y el conjunto de egresos que una empresa tiene en un periodo de tiempo determinado. esa diferencia entre los ingresos y los egresos va a permitir al sistema financiero determinar si esa empresa tiene capacidad de pago para asumir un crédito. Entonces cuando ustedes vayan a pedir un crédito lo que tienen que demostrar es que tienen flujo de caja. Si no hay flujo de caja difícilmente van a poder acceder a un crédito. Entonces lo más importante para acceder a un crédito es el flujo de caja es el flujo de caja es lo más importante el flujo de caja ¿ok? Bien en materia tributaria en materia tributaria o mejor dicho a modo antes de pasar a la parte tributaria a modo de conclusión no existe un tipo de empresa que sea mejor que otra una sociedad anónima cerrada una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual de responsabilidad limitada todas van a servir para realizar las actividades que ustedes quieran realizar todas van a servir ¿ok? en materia tributaria en materia tributaria en el Perú todas las empresas todas las empresas tienen que pagar el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta nadie se escapa esta es en este en estas estos impuestos son los dos impuestos que básicamente rigen el comportamiento tributario de las empresas en el Perú IGB impuesto a la renta por ejemplo ¿qué cosa es el IGB? tratemos de explicar esto del impuesto general a las ventas de manera un poco simple ¿no? a ver se los pongo con un ejemplo antes de darles la parte de teoría imagínense pues que todos nosotros somos productores que se yo de de un perfume ¿ok? y ese perfume que nosotros producimos el costo de su producción más la utilidad que tenemos ¿ok? el costo de producción más la utilidad que nosotros hemos decidido tener para nuestra empresa es de 100 o sea una un perfume para nosotros cuesta 100 soles el costo y la utilidad cuesta 100 soles ¿ok? cuando nosotros decidimos ese perfume vendérselo a Juan Pérez Juan Pérez no nos puede pagar 100 soles Juan Pérez tiene que pagarnos los 100 soles más el IGB más el impuesto a las ventas que es el 18% entonces Juan Pérez le entregaremos el perfume a Juan Pérez y Juan Pérez nos entregará 118 soles 100 soles irán a nuestro bolsillo y esos 18 soles de IGB que pagó Juan Pérez que no lo pagamos nosotros todos los meses se lo tenemos que entregar a la SUNAT eso se llama impuesto general a las ventas eso es el IGB eso es el IGB el impuesto general a las ventas ese es el IGB impuesto general a las ventas el IGB por eso se dice que es un impuesto indirecto ¿por qué? porque no lo pagamos nosotros no lo pagan nosotros no lo pagamos como productores de perfume lo paga el que lo compra por eso se dice que es un impuesto indirecto y ese impuesto indirecto que nosotros le cobramos a la persona que nos compra el producto lo tenemos que pagar o entregarle a la SUNAT todos los meses porque el IGB se liquida y se paga mensualmente ¿ok? ese es el impuesto general a las ventas el otro impuesto que al cual están sujetos las empresas es el impuesto a la renta el impuesto a la renta es decir el impuesto a las ganancias ¿no? o a los ingresos ¿ok? hace un instante en el ejemplo que yo les había puesto que éramos productores de un perfume dijimos que el costo de la producción era y la utilidad era de 100 y cuando lo venía cuando lo vendíamos nos pagaban 118 ¿verdad? 18 se los entregábamos a la SUNAT y 100 se iban a nuestro bolsillo y 100 se iban a nuestro bolsillo ¿ok? esos 100 que iban a nuestro bolsillo sobre esos 100 que nosotros nos hemos llegado al bolsillo sobre esos 100 se graba el impuesto a la renta ahí afecta el impuesto a la renta ahí afecta el impuesto a la renta en ese rubro es que se afecta el impuesto a la renta el impuesto a la renta es el impuesto a la renta o las utilidades el impuesto a la renta se paga en relación a se paga en relación al régimen tributario que se haya elegido ¿ok? y el régimen tributario que se haya podido elegir dependerá de lo que tenemos en pantalla en este momento por ejemplo existen tres tipos de regímenes en cuanto al impuesto a la renta el régimen general el régimen especial y el régimen MIPE tributario estos son los tres regímenes del impuesto a la renta el general el especial o el régimen MIPE tributario ¿ok? el régimen general es general porque ahí acceden todos los tipos de empresas ahí no hay ningún tipo de restricción el que quiera puede estar en el régimen general ¿cómo se paga el impuesto a la renta en el régimen general? en el régimen general en el impuesto a la renta se va a pagar en razón del 1.5% de mis ventas netas mensuales todos los meses yo pago el 1.5% de mis ventas netas por ejemplo sobre los 100 que yo vendí tengo que pagar 1.5% todos los meses ¿ok? y a final de año luego de haber deducido todos los gastos que haya podido tener y si aún así me quedan utilidades la tasa del impuesto a la renta es del 29.5% 29.5% obviamente habiendo deducido todos esos unos .5% que pagué mensualmente ¿ok? ese es el régimen general bueno generalmente el régimen general es el más caro quizás ¿no? el más caro luego está el régimen especial del impuesto a la renta que si es atractivo pero depende mucho de las actividades a las que ustedes se van a dedicar por ejemplo ¿qué se requiere para poder acceder al régimen especial? primero que las ventas no superen los 525.000 soles no se deben superar las ventas los 525.000 soles los pagos a cuenta también son del 1.5% mensual pero estos tienen efectos cancelatorios ¿qué significa esto? que yo pago mis 1.5% todos los meses y al final de año ya no pago nada acá hay una primera diferencia con el régimen general porque en el régimen general a final de año todavía tengo que hacer un recálculo del impuesto y sobre la utilidad pago el 29.5% en cambio en el régimen especial yo pago 1.5% de mis ventas netas y al final de año no pago más nada pero aquí no puedo deducir gastos en el régimen especial no tengo la posibilidad de deducir ningún tipo de gastos ok ahora otro detalle que es importante tener en cuenta en cuanto al régimen especial es que en el régimen especial no todos los giros pueden acceder hay actividades que no van a poder acceder al régimen especial por ejemplo las actividades de las agencias de aduana no pueden estar en el régimen especial las empresas de construcción o todo lo relacionado a la construcción no pueden estar en el régimen especial las empresas de consultoría empresarial las empresas de informática no pueden estar en el régimen especial tampoco las actividades profesionales como abogados contadores veterinarios médicos etcétera no pueden estar en el régimen especial entonces hay ciertas restricciones por tipo de actividad y el otro régimen que también es bastante atractivo es el régimen MIP tributario el régimen MIP tributario no tiene ningún tipo de restricción respecto al tipo de empresa pueden acceder cualquier tipo de actividad no hay tipo de restricción si las ventas al año no superan el millón y medio de soles podré estar en este régimen ¿cómo se paga aquí el impuesto a la renta? se paga en relación al 1% al 1% mensual de mis ventas netas mensuales y a final de año sobre la utilidad la tasa es del 10% fíjense que hay una diferencia abismal ¿no? de casi 10 puntos entre el régimen MIP y el régimen general entonces aquí la tasa es del 10% en el régimen MIP por eso creo yo que el grueso de empresas que recién se forman podrían elegir entre el régimen MIP o el régimen especial y podrían manejar su parte tributaria con bastante comodidad sin ningún tipo de sobresaltos creo yo o sea a veces se ha creado una suerte de mitos tenebroso y fantasmal respecto al tema tributario en el Perú que no es así hay posibilidades para poder tributar de manera cómoda en varios escenarios lo importante es conocerlos siempre nosotros sugerimos cuando las personas que asesoramos en los procesos de constitución de empresas siempre sugerimos que de preferencia podamos ver la posibilidad de elegir entre el régimen especial o el régimen MIP tributario que son los que van a permitir que podamos que la empresa pueda trabajar cómodamente su tema tributario muy bien con esto damos por cerrado el tema tributario vamos ya a ingresar un poco al tema de las formas empresariales que se pueden utilizar para iniciar un negocio en el Perú pues uno puede constituir su empresa de dos formas lo puede hacer como persona natural con negocio a través de una empresa unipersonal o lo puede hacer como una persona jurídica una sociedad anónima una sociedad anónima cerrada una sociedad de responsabilidad limitada una empresa individual de responsabilidad limitada por ejemplo por ejemplo son dos formas de elegir un negocio aquí voy a hacer una pausa simplemente para ir absolviendo algunas dudas que voy viendo que creo que para mantener un poco de la aleación las voy a ir absolviendo por ejemplo me preguntan por el chat el tema de me están preguntando el tema de a ver aquí tengo si las microempresas también pagan CTS bueno las microempresas en tanto no superen los 690 mil soles al año no pagan CTS no se tiene que pagar CTS luego me hacen la pregunta sobre el tema de las AFPs la AFP está relacionada básicamente con el pago de la jubilación el fondo de jubilación bueno el fondo de jubilación es un costo que no lo asume el empleador lo paga el trabajador a diferencia de los demás de la CTS las gratificaciones etcétera la AFP no la paga no lo paga el empleador lo asume el trabajador ok luego preguntan dice si me acojo al régimen de pequeña y microempresa y con ello mis gastos en personal disminuyen quien asume las gratificaciones CTS y demás beneficios que corresponden al trabajador no como le dije en el régimen para las microempresas en el régimen laboral si uno es microempresario es decir no vende más de 690 mil soles no se paga CTS no se pagan gratificaciones no se paga de salud o sea no es que alguien lo tenga que asumir simplemente no se paga es un régimen en el cual se le da la posibilidad al empleador de no pagarlo lo importante es informar al momento de contratar al trabajador de que va a estar en ese régimen luego me preguntan cómo acceder a un crédito cuando la empresa recién inicia operaciones bueno la posibilidad es que existen es de poder acceder a un flujo proyectado de caja yo puedo recién constituir mi empresa hoy día de repente pero si mañana firmo un contrato de repente con telefónica por los próximos cinco años para yo prestarles algún tipo de servicio ahí ya generé un flujo de caja proyectado que el banco lo podría evaluar perfectamente sí claro los bancos piden los estados financieros para poder ver cuál es el movimiento que tiene la empresa y sobre todo las declaraciones mensuales una bodega con RUC10 pues lo que hace pues emitir boletas o emitir facturas dependiendo en qué régimen tributario está porque si está en el RUC solamente puede emitir boletas no es pide factura pero tiene que tributar obligatoriamente el IGB la ley de la Amazonía claro existe una norma respecto al IGB que exonera el pago de IGB en determinadas zonas de la Amazonía pero por si acaso son para operaciones que se realicen en esa zona no es para cualquier tipo de zona siempre y cuando se tenga que realizar en esa zona luego preguntan si una IRL puede transformarse a otro tipo de empresa es perfectamente válido que una IRL pueda transformarse a una SAC a una SRL es perfectamente posible no hay ningún tipo de restricción en MIP es mayor la capacidad de ventas que en el régimen especial en el régimen MIP claro en el régimen MIP uno puede estar en el régimen MIP siempre y cuando los volúmenes de venta al año no superen el millón cuatrocientos mil en cambio en el régimen especial puedo estar siempre y cuando no supere los quinientos veinticinco mil soles si la señorita Jenny pregunta ¿puede una empresa tener trabajadores en el régimen MIP y el régimen normal de salud? sí es probable que yo pueda darle a mis trabajadores de repente la ley me dice que yo solamente le tengo que pagar el sistema integral pero si quiero darle salud lo puedo hacer lo puedo hacer aquí nos preguntan dicen tengo una empresa de consultoría no he generado ningún ingreso en el dos mil veintiuno en este caso no pagaría ningún impuesto cierto pero debo hacer obligatoriamente mi declaración de impuestos mensual o anual tiene que hacer su declaración anual de impuestos de todas maneras es obligatorio ¿qué ocurre si no pago mensualmente el IGB? bueno puede ser multado y depende del tipo de IGB si lo está cobrando y no lo está pagando eso es un delito tributario eso es hasta pena de cárcel no pagar el IGB es un delito tributario luego pregunta pero los ingresos futuros son promediados en una evaluación más no se cuentan como ingresos en el caso que se tenga un contrato por un determinado tiempo se considera en la evaluación del crédito pero solo hasta el final del contrato obviamente lo que pasa es que cada banco va a tener sus propios criterios de evaluación crediticia ya dependerá del banco si quiere involucrarse o no en el riesgo de prestarle o no a una empresa que está iniciando no podemos ser tajantes y decir que no se les va a prestar eso depende de la política de cada banco y cada banco tiene una política distinta cada banco tiene una política distinta puedo estar en el régimen MIP en el régimen REMIP sin importar el rubro de la empresa si usted puede estar en el REMIP sin importar el tipo de rubro que ustedes tengan así es bien a ver continuando con este tema yo les decía que ustedes pueden constituir su empresa de dos formas como persona natural con negocio o como persona jurídica si es una persona natural con negocio que cosa es una persona natural con negocio una persona natural con negocio es aquella que no ha formado ni se ha constituido como persona jurídica simplemente simplemente tienen que ir a la SUNAT tramitar su RUC y empiezan a trabajar y nada más esa es la persona natural con negocio la diferencia fundamental entre trabajar entre una persona natural con negocio y una persona jurídica radica fundamentalmente en la responsabilidad por ejemplo en una persona natural con negocio imaginémonos que Juan Pérez pone su negocio de restaurante y lo hace como como empresa persona natural con negocio en el caso de que a Juan Pérez le vaya mal en el negocio quien va a asumir esas deudas no solamente deben ser los bienes del negocio sino también el patrimonio personal del dueño del negocio también va a ser el patrimonio personal del dueño del negocio entonces hay que tener en cuenta si ustedes tienen un negocio como persona natural todos los giros de negocios tendrían que mejor dicho todos los giros de negocio quien va a responder es el patrimonio personal del dueño del negocio con su casa con sus bienes propios en cambio en una persona jurídica si ustedes forman una sociedad anónima una sociedad anónima cerrada una sociedad de responsabilidad limitada una IRL en ese caso en ese caso quien responde frente a quien responde frente a la responsabilidad de las deudas no es el patrimonio del dueño del negocio o los dueños del negocio sino solamente el patrimonio de la empresa porque son empresas de responsabilidad limitada son empresas de responsabilidad limitada entonces hay que tener en cuenta eso elegir ser persona natural o constituir una empresa deberá determinarse básicamente desde la forma como es que ustedes quieren asumir el riesgo del negocio dependerá ustedes el riesgo del negocio como quieren asumir ese riesgo del negocio si con su patrimonio personal o con el patrimonio de la empresa eso lo determinarán ustedes lo determinarán ustedes ahora para constituir una empresa como persona jurídica por ejemplo actualmente en el Perú los dos tipos de empresas que más utilizan son las sociedades anónimas cerradas y la empresa individual de responsabilidad limitada las sociedades anónimas cerradas y las CIRL son los dos tipos de sociedades que más se van a que más se van a a constituir que más se constituyen actualmente ahora por ejemplo lo que es lo que deben tomar en cuenta ustedes si quieren constituir una empresa lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que elegir un nombre para su empresa y el nombre que ustedes vayan a elegir para su empresa tiene que ser un nombre que no esté siendo utilizado por otra empresa en el mercado esto se hace a través de una esto se hace a través de una una verificación a nivel de registros públicos que es la reserva de nombre a través de la reserva de nombre se puede verificar en registros públicos si el nombre que uno quiere puede utilizarlo o no ok luego de ello hay que elaborar los estatutos o la minuta de la empresa que básicamente en la minuta o estatutos de la empresa lo que se va a constar básicamente son el nombre de la empresa el nombre de los socios la descripción de las actividades de las empresas el nombramiento de los gerentes o representantes de la empresa esa información es la que va a estar en la minuta de la empresa esa minuta una vez elaborada es presentada a un notario para que se elabore lo que se llama la escritura pública que es el documento en el cual el notario da fe de que todo lo que sea plasmado en esa minuta corresponde realmente a lo que los socios querían y luego se va a generar el RUC de la empresa el tema del RUC actualmente de acuerdo a la nueva normatividad que existe en SUNAT y gracias al convenio entre SUNAT y registros públicos en la mayoría de los casos el RUC se genera de manera automática ya no es como antes que uno tenía que ir a la SUNAT tramitar el RUC llenar X formularios no ahora el RUC se genera con la inscripción de la empresa en registros públicos en el 98% de los casos se genera automáticamente el RUC de la empresa casos excepcionales son los que no se genera el RUC y cuando no se genera es porque falla el sistema de SUNAT y registros públicos y en ese caso si hay que tramitarlo pero no presencialmente sino que se tramita a través de se tramita a través de la página web de SUNAT hay una aplicación que existe ahí para conformar bueno nosotros cuando me hicieron la presentación yo les comenté que yo pertenezco a www.constituyotuempresa.com es la plataforma web a la cual a través de la cual nosotros brindamos el servicio de constitución de empresas y tenemos un paquete de constitución de empresas que ya lo brindamos desde hace 25 años incluso de la mano también a través de COFIG que quizás sea el sistema de constitución de empresas más baratos que existe actualmente por no decirles uno de los dos o tres más baratos que puede existir actualmente el costo del servicio es de 360 soles y ese costo incluye el costo de la reserva de nombre el costo de la elaboración de los estatutos o minuta de la empresa los gastos notariales de la escritura pública y todo el proceso hasta la inscripción de la empresa lo único que no incluye el costo que les he mencionado son los gastos registrales y que dependen del capital que vayan a aportar por ejemplo si el capital que aportan fluctúa entre 1 y 10 mil soles por ejemplo los gastos registrales pueden fluctuar entre 130 y 160 soles entonces si ustedes quieren constituir una empresa visiten nuestra página web que es www.constituyetue tu empresa punto com y también les voy a dar la dirección de mi correo electrónico al final para que puedan ustedes tener nuestros contactos y puedan ubicarnos el trámite actualmente tiene una duración de 12 días aproximadamente está un poco lento el proceso no por nuestra culpa sino porque lamentablemente con el tema de la pandemia y contagios que existen mucho personal de registros públicos está ausente incluso del trabajo remoto porque acceden al descanso que les corresponde entonces pero esos son los promedios que están demorando y una de las ventajas que tiene el servicio que nosotros brindamos es que gran parte del proceso lo inician ustedes a través de nuestra página web o a través del correo electrónico y la única etapa presencial van a ser las firmas en notaría previa coordinación de fecha y hora con ustedes estamos en firmamos acá en Lima en notarías en Miraflores y también estamos brindando el servicio en Huancayo Trujillo Huancayo Trujillo Arequipa Cajamarca que son lugares donde tenemos la posibilidad de brindar el servicio en Huancayo Trujillo en Cajamarca podemos estar brindando el servicio de constitución de empresa porque tenemos notarías aliadas en esas zonas por si acaso ok hay un concepto que es importante que ustedes puedan manejar cuando ustedes van a constituir una empresa ustedes tienen que aportar un capital a la empresa la regla general es que no existe un monto mínimo ni un monto máximo para el monto de capital ustedes deciden el monto de capital que van a aportar a partir de un sol puede ser lo que ustedes decidan a partir de un sol puede ser lo que ustedes decidan actualmente el aporte de capital puede ser dinero en efectivo o puede ser bienes no dinerarios computadoras mobiliario etc si es dinero en efectivo si es dinero en efectivo y este no supera por persona los 13.000 no hay necesidad de abrir una cuenta bancaria durante el proceso de constitución de la empresa sino que solo se va a hacer una declaración jurada pero eso es en el caso de que se trate de aporte en efectivo pueden haber tres socios si los tres aportan 13.000 soles y son 39.000 soles que van aportar no hay necesidad de hacer un depósito bancario durante el proceso de constitución de la empresa sino que solo se hará una declaración jurada así está regulado actualmente el tema del aporte de capital el aporte de capital puede ser aportado mixto también parte en dinero parte en bienes eso dependerá de la decisión que hayan tomado los socios pero importante también saber que la distribución de utilidades en una empresa está en función al aporte de cada uno de utilidades la distribución de utilidades tendrá que ser perdón el aporte de capital tendrá que ser igual para que todos puedan acceder a tener la misma cantidad de utilidades el aporte de capital o la distribución de utilidades está en relación directa al aporte de capital por si acaso otro concepto que deben tener en cuenta es la descripción de las actividades en la descripción de actividades que se tiene que hacer al momento de la constitución de la empresa ustedes deberán indicar a qué se van a dedicar y respecto a este tema de a qué se van a dedicar ustedes tienen mucha libertad pueden poner todo lo que quieran lo que no pueden hacer lo que no pueden hacer es hacer descripción genérica de actividades o sea no pueden decir por ejemplo mi empresa se va a dedicar a la compra y venta de todo tipo de servicios eso no lo pueden hacer o que me voy a dedicar a servicios generales no no pueden haber descripciones genéricas porque eso si lo observa registros públicos ustedes tienen que hacer una descripción detallada de sus actividades porque las descripciones genéricas sí son observables a nivel de registros públicos pueden poner todo lo que quieran pero tiene que ser de manera detallada tiene que ser de manera detallada tanto el capital social que hemos visto hace un instante como el objeto social son susceptibles de ser modificados en el tiempo a través de una modificación de estatutos pueden hacer las modificaciones que se establezcan siguiendo para esto obviamente los requerimientos que la ley exige para tal efecto pero deberá se puede hacer se puede hacer un aumento de capital una reducción de capital modificar el objeto social ampliar el objeto social todo es posible hacerlo todo es posible hacerlo vamos entonces a ver ahora las características de los tipos de empresas más utilizados en el Perú cuáles son los tipos de empresas más utilizados en el Perú como les dije al principio los tipos de empresas más utilizados en el Perú indudablemente son las sociedades anónimas cerradas y las empresas individuales de responsabilidad limitada las EIRL fíjense ustedes vamos a empezar por la empresa individual de responsabilidad limitada por la EIRL la empresa individual de responsabilidad limitada es un tipo de empresa que está conformada por una sola persona o sea aquí no hay socios aquella persona que no necesita tener socios que no le interesa tener socios y que tampoco quiere arriesgar su patrimonio personal tiene la posibilidad de constituir una empresa individual de responsabilidad limitada que es un tipo de empresa como reitero está diseñado para una sola persona aquí no hay socios pero quien responde por las deudas de este tipo de empresa no es el patrimonio del dueño del negocio sino es el patrimonio de la empresa es el patrimonio de la empresa ¿cuáles son los órganos que tiene este tipo de empresa la empresa individual de responsabilidad limitada ¿cuáles son los órganos de la empresa individual de responsabilidad limitada? son dos el titular y el gerente el titular es el dueño de la empresa es el el que aportó todo el capital la máxima autoridad es el titular el titular es la máxima autoridad en la empresa individual de responsabilidad limitada el titular el dueño de la empresa generalmente el titular al mismo tiempo es gerente de la empresa eso es lo que generalmente suele ocurrir sin embargo no existe ninguna ningún impedimento para que este titular nombre como gerente a otra persona es posible hacerlo es posible hacerlo esta empresa individual de responsabilidad limitada no tiene ninguna restricción en cuanto a los volúmenes de venta puede vender todo lo que ustedes quieran no tiene ninguna restricción en cuanto a volúmenes de venta puede vender todo lo que ustedes quieran no tiene ningún tipo de restricción puede dedicarse a la actividad que ustedes quieran podría en el futuro transformarse si es posible podría ocurrir de repente que esta empresa individual que se formó por una persona que no quería tener socios más adelante aparece una persona que quiere invertir en el negocio y que quiere ser socio de esta empresa se hace un trámite que se llama transformación de empresas esta empresa individual se transforma de EIRL a SAC se llama transformación de empresa la empresa se transforma de EIRL a SAC así se llama transformación de empresa y no pierde para nada su trayectoria ni la experiencia ni el nombre el RUC seguirá siendo el mismo simplemente que se transforma hay que hacer una modificación de estatutos obligatoriamente pero esa esa modificación no hace que se pierda el historial de la empresa por si acaso el RUC la experiencia seguirá siendo la misma simplemente que se cambia la estructura empresarial de la empresa entonces esta empresa individual de responsabilidad limitada ¿quién la debería formar? aquella persona que no quiere tener socios no me interesa tener socios no quiero tener socios pero tampoco quiero arriesgar mi patrimonio personal entonces puedo formar una EIRL puedo formar una EIRL y desarrollar normalmente mis actividades puedo formar mi EIRL y desarrollar normalmente mis actividades el otro tipo de empresa que se forma mucho son las sociedades anónimas pero dentro de las sociedades anónimas la sociedad anónima que más se utiliza es la sociedad anónima cerrada la SAC la SAC que es un es un tipo de empresa que se constituye como mínimo con dos personas y puede llegar a tener como máximo veinte también es una empresa de responsabilidad limitada aquí quien responde frente a las deudas de la empresa no es el patrimonio de la empresa perdón no es el patrimonio de los dueños de la empresa sino es el patrimonio de de la empresa básicamente no el patrimonio de los dueños sino el patrimonio de la empresa ¿por qué? porque son empresas de responsabilidad limitada fíjense la estructura orgánica de esta sociedad anónima cerrada está conformada por tres órganos la Junta General de Accionistas el Directorio y el Gerente General la Junta General de Accionistas es el órgano supremo ahí se está se reúnen todos los dueños de la empresa aquellos que aportaron capital a la empresa aquellos que aportaron capital a la empresa ahí se toman las decisiones trascendentales pero ojo las decisiones en la Junta de Accionistas por si acaso no se toma por número de personas sino que se toma según la participación que cada persona tiene en el capital de la empresa por ejemplo acá somos casi 130 personas imagínense que todos ustedes y yo somos socios por poner un ejemplo y todos ustedes aportaron como capital a la empresa digamos aportaron qué sé yo el 49% del capital y yo solo aporté el 51% si decidimos tomar alguna decisión siempre voy a ganar yo por más que ustedes sean 129 personas yo voy a ganar porque yo represento más en el capital que ustedes así se toman las decisiones en la Junta de Accionistas por si acaso no se toman por número de personas sino se toma por la participación que cada persona representa en el capital de la empresa ahora como somos tantos socios obviamente la administración de la empresa no va a estar en manos no nos vamos a poder reunir todos los días en Junta para manejar la empresa entonces qué hacemos nombramos un directorio un directorio que se va a encargar de administrar la empresa el directorio siempre va a estar conformado al menos por tres personas que pueden ser socios o no de la empresa pero que tienen que ser tres personas obligatoriamente como mínimo los socios pueden ser los directores pueden ser socios o no serlo ahora en el Perú qué cosa es lo que ocurre lo que ocurre en el Perú es que generalmente las sociedades anónimas cerradas que se forman lo hacen sin directorio ¿por qué? porque no tiene mucho sentido pues en el Perú generalmente las empresas se forman de dos tres cuatro cinco seis personas no tiene sentido tener un directorio aparte que nombrar un directorio es caro porque tener un directorio significa más o menos en gastos registrales alrededor de 150 soles por un directorio de tres personas y tiene poco sentido para empresas de pocos socios tener un directorio el directorio se justifica cuando hayan muchos socios pero si no se constituyen sociedades anónimas cerradas sin directorio y en ese caso el gerente general asume la responsabilidad de la gestión de la empresa asume la responsabilidad de la gestión de la empresa la sociedad anónima cerrada como les digo es el tipo de sociedad más utilizado actualmente para la conformación de sociedades es la más utilizada otro tipo de sociedad que también se utiliza pero en menor volumen es la sociedad de responsabilidad limitada la SRL la SRL que tiene mucho de parecido con la con la sociedad anónima cerrada pero que cuál es la diferencia fundamental entre la SRL y la SAC la diferencia radica en lo siguiente fíjense ustedes en una sociedad anónima cerrada cuando un socio por ejemplo quiera vender su parte a otra persona ese acto lo se formaliza de manera muy rápida se formaliza de manera muy rápida y de manera privada y es muy barato hacer esa formalización en cambio en una SRL no en una SRL cuando un socio quiere transferir su parte a otra persona va a tener que hacer una modificación del estatuto una nueva minuta una nueva escritura pública y una inscripción en el registro o sea va a tener que hacer toda una modificación estatutaria lo cual trae más costos y más tiempo también pero no se puede negar que la SRL también es un tipo de empresa que es utilizado pero ya muy poco como les digo la diferencia es abismal yo les puedo dar en porcentajes decirles que del 100% de empresas que se constituyen en el país el 65% son SAC y el 33% son ARL o sea la diferencia los que vienen se darán cuenta ustedes que la mayor cantidad de socios perdón de empresas que se constituyen son las SAC y las SRL no estamos entre las SAC y las SRL nos vamos a pasar ahora a a absorber las consultas que yo vaya que voy a que me vayan llegando al chat y algunas que que ya tengo por acá que voy a ir absolviéndolas para poder un poco disipar las dudas que ustedes puedan y hayan tenido o se les haya generado en pantalla está por si acaso mi correo electrónico personal también está el número de WhatsApp si ustedes quieren contactarme el número de WhatsApp de la empresa para aquellas personas que estén interesadas en constituir una empresa pues pueden tomar contacto a través del correo electrónico o a través del WhatsApp que tienen en pantalla yo aquí estoy viendo algunas consultas porque estaba haciendo seguimiento si me han visto de repente me estaba perdiendo en algún momento era porque porque estaba un poco viendo las consultas que llegaban algunas que ya las he absueldo por ejemplo aquí veo una consulta de la señorita Nadia Roca dice estoy en el régimen MIP tributario y según mi contador no puedo emitir comprobante de operación que para eso debo migrar a un régimen general es correcto que opina habría que señorita Roca me va a disculpar yo soy abogado no soy contador pero el tema este el tema de comprobante de operación creo yo que es verdad lo que le comenta a su contador que tiene que estar en el régimen general para poder emitir ese comprobante entonces y la la migración por si acaso al régimen general lo puede hacer en el momento que ustedes este lo estimen conveniente por si acaso en el régimen MIP es obligatorio contratar un trabajador un contador fíjense ustedes el contratar un contador no es obligatorio pero si es necesario tenerlo por ejemplo para las declaraciones anuales para las declaraciones anuales pero si ustedes saben manejar el 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 sistema de SUNAT lo pueden hacer ustedes directamente sus declaraciones mensuales y a final de año si contratar al contador para que pueda hacerle su declaración anual para poder hacer sus declaraciones anuales de impuesto en el régimen MIP tributario pregunta el señor Toro es obligatoria aperturar libros contables si es obligatorio tener libros contables en el régimen MIP tributario en el régimen MIP tributario hay que llevar el registro de compras el registro de ventas y el libro diario simplificado en qué momento yo diría que apenas se obtiene el RUC de manera inmediata habría que legalizar los libros ¿por qué? porque si ustedes hacen compras con su RUC y no tienen los libros legalizados no les va a servir de nada esas compras que han hecho para efectos de si ustedes quieren hacer algún tipo de deducción de impuestos o lo que fuere no tienen que tener sus libros legalizados para que ustedes cuando vayan a comprar algo puedan utilizar ese RUC si no no les va a servir de nada no se las van a pasar a ver aquí hay otra consulta que dice ¿qué pasa si soy socio de una empresa y esta se ve envuelta en un delito de cohecho ¿es responsable penalmente los socios de la empresa el general de la empresa sin bueno habría que ver el cohecho es lo que se llama lo que todo el mundo conoce como la coima entonces habría que ver el caso en específico porque quien asume responsabilidad penal en una empresa por este tipo de cosas es el gerente general pero habría que ver porque si la coima fue hecha no por el gerente general sino por otro socio entonces habría que determinar responsabilidades habría que determinar en principio hay que demostrar en vía de acción en el proceso judicial penal que se tenga que abrir quien fue el que cometió el delito si fue la persona del gerente general o fue otro socio porque la responsabilidad es personal independientemente de que sea gerente o no es quien cometió el delito ok buenos días pregunta aquí un señor dice una persona natural con negocio puede tener nombre comercial como sería el tratamiento claro el nombre comercial o marca por ejemplo son denominaciones que se pueden utilizar tanto por personas naturales como personas jurídicas ahora la idea es que si se va a utilizar un nombre comercial este nombre comercial esté protegido y esta protección del nombre comercial se realiza a nivel de indecope así que si usted quiere tener señor Suárez un nombre comercial como persona natural mi sugerencia es que inicie un registro de nombre comercial o marca a nivel de indecope para que lo tenga usted protegido en sus facturas o boletas siempre va a aparecer por si acaso su nombre siempre va a aparecer Edilberto Suárez ok pero en la puerta de su local o en su papelería podrá utilizar su nombre comercial pero en sus comprobantes de pago de su NAC siempre va a aparecer su nombre porque usted lo hace como persona natural con negocio preguntan si tengo una empresa SAC y quiero cambiarme a EIRL ¿se puede hacer el cambio con el mismo nombre o tengo que crear otra nueva empresa? no ese proceso de transformación de SAC a EIRL es posible hacerlo puede escribirme al correo electrónico o al WhatsApp al correo electrónico escríbanos y al correo electrónico que deje contacto para que ustedes puedan solicitar requisitos para la transformación no tiene que crear otra empresa simplemente se transforma la empresa que ya tiene se transforma de SAC a EIRL con un solo con un solo socio ¿no? es posible ¿qué más dices? primero se solicita el financiamiento del banco y luego se crea la minuta de constitución donde se podrá el capital asociado ¿cuál es el orden? señorita son dos cosas distintas una cosa es la constitución de la empresa y otra cosa es la obtención de un financiamiento obviamente si es que el financiamiento lo va a solicitar la empresa primero tendría que constituirse la empresa ¿no? eso es por un orden lógico de existencia ¿qué se necesita para esta transformación donde se presenta? los procesos de transformación tanto de EIRL a SAC o de SAC a IRL son procedimientos que implican una modificación de estatutos hay que hacer primero un acta de transformación hay que hacer una minuta de transformación una escritura pública de transformación y esto se tiene que inscribir en el registro público ¿ok? si ustedes necesitan los requisitos y costos para este proceso de transformación pueden escribirme al correo electrónico y yo les les voy a enviar la información al respecto tanto de costos como requisitos nos preguntan aquí ¿cuál es la diferencia entre denominación y razón social? bueno la diferencia es una diferencia básicamente para los abogados ¿no? generalmente el común de las personas cuando habla del nombre de una empresa habla de razón social mi razón social es tal mi razón social es tal fíjense ustedes la denominación social es el nombre que se le da a una empresa que goza del beneficio de la responsabilidad limitada una SAC una SRL o una EIRL el nombre de la empresa no es una razón social es una denominación social ¿por qué? porque este tipo de empresa tiene responsabilidad limitada esto es que quien va a responder por las deudas es el patrimonio de la empresa no el patrimonio del dueño en cambio una persona natural con negocio si tiene una razón social ¿por qué? porque en una persona natural con negocio el dueño de la empresa responde con todo su patrimonio personal no solamente con el patrimonio de la empresa sino que responde con todo su patrimonio personal entonces este esa es la diferencia que es como les digo bastante jurídica ¿no? bastante jurídica pero ya que me la han preguntado lo he respondido preguntan también ¿se puede cambiar la dirección fiscal de MISAC? actualmente se tiene que está en Lima y deseamos cambiarlo a Madrid el cambio de domicilio fiscal es un cambio que lo hace usted con su clave sol a través de ingresando a las operaciones en línea por su NAC así es si ese es el domicilio fiscal se hace a través del cambio de domicilio fiscal ahora si lo que usted me está preguntando es que su empresa en la constitución de la empresa figura como domicilio de la empresa Lima y ahora quiere que esté domiciliada en Madre de Dios ahí sí habría que hacer un cambio de estatuto pero si lo que me está hablando es el domicilio fiscal lo puede hacer directamente a nivel de la página web de operaciones en línea de ZUNAT ok a ver aquí hay otra pregunta dice mi empresa es una SAC y mi socio me quiere vender sus acciones ¿cuáles son los pasos a seguir o qué debo tener en cuenta? ¿es obligatorio realizarlo a través de un notario? si se trata de una transferencia de acciones no hay necesidad de hacerlo a través de un notario lo que se hace es un acta en el libro de actas y se registra la transferencia de acciones en el libro matrícula de acciones lo primero que tiene que tener esta sociedad es un libro de actas legalizado y un libro matrícula de acciones legalizado el trámite si usted está interesada en el trámite de transferencia de acciones también puede escribirnos al correo electrónico para que le enviemos los requisitos y costos y pueda usted evaluar este tema me preguntan si conozco el costo de un contador por declaración anual bueno cada contador tiene sus propias sus propias sus propias tarifas no existe una 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 tarifa promedio desconozco cuánto sea lo que cobra un contador muchas gracias por compartir la información como tramito el libro electrónico y libros de reclamación es una empresa mi perro los libros electrónicos los libros contables electrónicos dependerá mejor dicho del contador que la asista y el libro de reclamaciones electrónicos si usted ingresa a la página web in the copy podrá usted saber cómo es que se habilita que es muy sencillo porque lo va a tener que habilitar a través de su plataforma web de la plataforma web que usted vaya a tener para ingresar a la bolsa de valores una SA una SA si puede cotizar en bolsa de valores tendrá que registrarse en el registro de mercado de valores de la superintendencia de mercado de valores pero bueno tiene que presentar un proyecto la bolsa de valores en el Perú es una bolsa de valores muy pequeña para poder tener éxito en la bolsa de valores mi empresa pues tiene que ser atractiva en el mercado entonces mi sugerencia para el tema este de bolsa de valores es que pueda visitar la página web de la superintendencia mercado de valores para que pueda usted determinar los requisitos si usted quiere cotizar en bolsa estoy en un proyecto de exportación y tengo RUC 10 ¿puede exportar? sí una persona natural puede exportar con RUC 10 no hay ninguna restricción acá hay otra pregunta que dice en el tema de exportación teníamos una empresa constituida SAC y se dio de baja ahora se puede activar nuevamente y pasarme todos los 8 sus acciones es posible activar nuevamente es posible activar su RUC simplemente acercarse a la SUNAT y activar su RUC entiendo que ahora la plataforma web de SUNAT permite hacer el trámite de de activación del RUC a través de la de la web operaciones en línea estoy como bodega ¿qué me recomienda? cambiarme a RUC 20 el cambio a RUC 20 como persona jurídica si se trata de una bodega habría que ver qué dimensiones tiene la bodega si la bodega no vende más de 8 mil soles mensuales yo la recomendaría mantenerse todavía en el RUC 10 como persona natural porque seguramente que está en el RUC y solamente tiene que emitir boleta pero si ya pasó los 8 mil soles mensuales ya sí quizás les convendría pasarse a un RUC 20 aquí me preguntan mi empresa está constituida en Lima neutralmente y registrada en SUNAT si deseo acogerme a la ley de Amazonía debo cambiar mi estatuto y mi domicilio fiscal sí no solamente va a tener que cambiar el domicilio fiscal sino que va a tener que domiciliar su empresa en una va a tener que cambiar el estatuto así es va a tener que cambiar el estatuto y domiciliarse en la parte en la zona Amazonía donde quiera usted obtener ese beneficio tributario sí mi sugerencia señorita Roca sería que se acerque a la SUNAT y le pregunte que si con ese cambio de domicilio va a ser suficiente porque la SUNAT tiene criterios distintos para este tema de las exoneraciones me preguntan si una persona puede tener constituido dos o más empresas EIRL por servicio sí 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 es cierto una persona natural puede tener puede tener la cantidad de EIRL que quiera la cantidad de EIRL que quiera no hay ninguna restricción en la norma original de las EIRL en la norma en la norma original de las EIRL sí se estableció que solamente se podía formar que cada persona podía formar una EIRL pero no eso fue modificado posteriormente y ahora y actualmente pues una una persona natural puede tener las EIRL que quiera no existe ninguna restricción ¿qué más me preguntan acá? si mi empresa está con un nombre X en la minuta pero ahora quiero agregarle un nombre solo con iniciales para ese proceso es necesario hacerlo si usted quiere modificar el nombre de su empresa o agregarle un nombre abreviado eso requiere una modificación de estatutos puede solicitarnos al correo electrónico requisitos y costos para modificación de razón social o denominación social en nuestra página web también va a encontrar todos los requisitos en www.constituyeteempresa.com mi empresa está constituida en USA y quiero importar desde Perú bueno si está constituida en USA y quiere importar desde Perú lo va a poder hacer puede usted solicitar un RUC como persona no domiciliada y lo va a poder hacer lo va a poder hacer si va a tener que solicitar un RUC como persona no domiciliada o crear una sucursal aquí en el Perú dependiendo ya la frecuencia con lo que va a ser el trámite con RUC y ahora deseo formalizar como empresa ¿qué me recomienda? señor Carlos Manuel si usted no va a tener socios lo que tendría que formar es una EIRL pero si va a tener socios mi recomendación es que forme una 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 SAC una SAC bueno con esto creo que he terminado de absorber todas las consultas que he visto aquí en el chat ahí nuevamente coloco mis contactos mi correo electrónico y mi Whatsapp también ¿con qué requisitos puedo estar apta para exportar? no fíjese usted que para exportar usted tiene que tener su empresa formalizada ya sea como persona natural o como persona jurídica ¿no? vivo en Uruguay tengo una empresa aquí en Uruguay importo artesanía ¿puedo sacar un RUC en Perú para exportar a mi empresa aquí? es una empresa pequeña que vende menos de 8000 soles mensuales sí si lo puede hacer puede sacar un RUC aquí en Perú como persona natural persona jurídica no domiciliada lo va a poder hacer pero va a tener que nombrar un apoderado aquí en Perú para poder hacer ese trámite ante la SONAR ¿no? pregunta mi socia es también gerente administrativo ella tiene que renunciar a ese cargo eso es obligatorio la empresa SAC tiene que tener definitivamente otros socios no puedo llevarlo yo sola a pesar de que es una SAC no todas las SAC tienen que tener dos socios como mínimo si su socia le va a transferir todas sus acciones a usted y ella tiene el cargo de gerente administrativo tiene que renunciar al cargo de gerente administrativo y eliminar el cargo de gerente administrativo si ya no lo va a utilizar y usted puede mantenerse como socia única durante un periodo máximo de seis meses y en ese periodo al menos va a tener que transferir una acción a otra persona porque si no cae en una causal de liquidación de la empresa ¿ok? pues bien yo agradezco a todos los participantes gracias agradezco a PROMPERU por la invitación y bueno siempre ha sido un placer pues participar de estas charlas que son tan importantes para los empresarios siempre con el pueblo gobierno del Perú no no